impartida por especialistas en este tema, como la doctora maestra Marta Basurto, muchas gracias maestra, y nuestro maestro Eber May Chiquil, muchas gracias Eber. Estoy segura de que cuando salgamos de aquí, seremos voceros de este tema. Quiero comentarles que el día de hoy es de suma importancia para mí y como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Desarrollo Familiar y grupos en situación de vulnerabilidad de esta legislatura. Mi trabajo primordial es que se garantice el respeto de los derechos humanos de todas y todos los quintanarroenses. Aprovechando estas fechas, como marco del Día Internacional sobre la Concientización de Autismo, recordemos de que tenemos un deber, de que tenemos mucho por hacer, juntos por cambiar poco a poco la situación de quien vive, la discapacidad, de quien tiene una manera diferente de vivir. De verdad me gustaría, y se los digo en serio, que pueda llegar a esta conferencia a todas las personas de allá afuera, a toda la sociedad, para que podamos reflexionar sobre el deber que tenemos todos y todas como ciudadanos, de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas que poseen esta condición, a fin de que tengamos un desarrollo pleno como parte de la sociedad. Porque si nos interesa, si estamos interesados por aprender, es por eso que hoy estamos aquí. Un poco más sobre saber el tema del autismo, dejaremos de verlo como una discapacidad y entender que es simplemente una forma diferente de pensar, de sentir y estar en el mundo. La clave de esto se llama inclusión, plenitud del ejercicio de los derechos, comprensión, sin duda entendimiento. Y no quiero terminar sin antes agradecer a la maestra Cristina Coronado por invitarme a hacer participe en esta conferencia. Maestra Cristina, muchas gracias. De verdad, estoy muy agradecida contigo. Aprendamos siempre, nunca discriminemos, que con el amor al prójimo podemos lograr grandes cosas. Muchas gracias. Gracias, diputada. Recibamos a la doctora María Cristina Coronado Cruz, quien nos dirigirá un mensaje. Buenos días. Antes que nada, reciban un saludo afectuoso de nuestra secretaria de Educación, la maestra Ana Isabel, quien por motivos de agenda no pudo estar aquí presente. Hablar de autismo, me viene al corazón muchas cosas que viví como maestra y directora en las aulas. Me da mucho gusto que estén aquí presentes, porque es importante, no solamente el día 2 de abril, hablar de la concienciación sobre el autismo. El autismo es un tema que todos los días del año debemos cobrar conciencia. Es una condición diferente de vida. Todavía no está catalogada como discapacidad. Por eso, es importante que nosotros conozcamos acerca de ello, y que también es una de las líneas de nuestro señor gobernador y de la legislatura de diputados, quienes se han estado pendientes de que la condición de autismo, las discapacidades y las necesidades educativas especiales entren en un verdadero proceso de inclusión educativa. Muchas veces hablamos de inclusión, pero nosotros mismos excluimos a los alumnos, a los padres de familia, con nuestras actitudes, con nuestras conductas hacia ellos. Para mí, en lo personal, hablar sobre la inclusión es permitirnos conocer qué es cada una de las discapacidades y las condiciones especiales. ¿Cuál es nuestro papel como autoridades, como maestros, supervisores, como diputados? Yo también aquí recíproco el apoyo que siempre me ha brindado la diputada Eugenia, quien ha caminado junto conmigo en este camino de la discapacidad. Quiero agradecer también a los diputados y a la diputada aquí presente, porque sé que ellos, a través de este recinto, van a defender, como lo pide nuestro gobernador, que se dé totalmente una educación inclusiva y una sociedad inclusiva para el beneficio de las personas con discapacidad y de los padres de familia. Agradezco a mi amiga y hoy presidenta municipal María Luisa Alcérreca, porque ella antes de llegar a ser presidenta nos apoyó y es una pieza clave para la asociación que hoy, en este momento, está llevando esta actividad. Mayito, como yo le digo, es parte de esta asociación y sé que desde su tribuna de la presidencia municipal hará mucho por las personas con discapacidad y con condición con autismo. Agradezco a todas las universidades que nos apoyaron, a los alumnos del CREM, de la Licenciatura de Educación Especial y Educación Física que aquí están presentes, que ellos son quienes se van a formar para ayudarnos a que se dé una verdadera inclusión en el Estado. Me es grato saludar a mi compañero y amigo de la Subsecretaría de Educación Básica, el maestro Rafael Antonio Pantoja, que también desde sus trincheras era apoyado para que esta inclusión se dé. Y a un gran amigo que ha sido un luchador incansable junto conmigo para que la inclusión se dé, quien es el doctor Landa, quien está aquí presente y quien es el que muy bien sabe todo lo que hemos caminado para que la inclusión en el Estado de Quintana Roo se dé poco a poco. Desde mi papel de Subsecretaria, yo me he comprometido para que mis funciones se dé esta inclusión que tanto hemos luchado muchos de los maestros y padres de familia. Pero yo les agradezco enormemente a aquellos padres de familia quienes verdaderamente son los que han luchado más que nosotros porque ellos tienen el sentir de lo que es una discapacidad, de lo que es una condición de autismo. Aquí estamos todos los aquí mencionados para acompañarlos en este camino que tenemos mucho que recorrer. de la salud. Te doy gracias Martita por haber aceptado esta invitación. Yo sé que tú desde Cancún has procurado hacer toda una sensibilización y concientización para que las personas con condición de autismo tengan un lugar en la sociedad. Has apoyado a los padres de familia. Me permito con todo respeto mencionar un tema muy importante y que ustedes lo querían abordar. El duelo de la familia con condición de discapacidad de autismo es algo muy importante que tenemos que aprender a amenazar todos quienes estamos cerca de estas condiciones pero también la sociedad. La sociedad muchas veces por el desconocimiento que se tiene no nos ha ayudado a crecer en la inclusión. Agradezco a la licenciada Cristina Anaí y a la doctora Asis Campos así como Andrea que son las tres asociaciones que hoy nos apoyan para que se haga realidad un poquito del trabajo que se tiene que hacer sobre la inclusión. Esto solamente es una mínima parte de lo que se tiene que hacer. Día con día se tienen que hacer más charlas se tienen que hacer más reflexiones pero sobre todo se tienen que hacer más acciones de parte de nosotros de gobierno para que la inclusión sea realidad. Sean ustedes bienvenidos y en nombre del gobernador Carlos Joaquín González y de nuestra secretaria de educación espero que esta charla y esta conferencia sea para beneficio de todos ustedes. Buenos días. Gracias doctora. A continuación contaremos con la doctora Asis Iliana Campos Herrera representante de la asociación civil Quintana Roo nuestro por siempre quien expondrá el motivo de la ponencia y dará lectura de la semblanza de los ponentes que nos acompañan esta mañana. Pues buenos días a todos es un placer tenerles aquí a las distintas universidades algunas de ellas me han permitido ser docente en algún momento de mi vida UPN le agradezco mi crecimiento a la UNID a Cal Rogers al Cren de Bacalar a la UCRO creo que la parte de los motivos para que ustedes estén aquí es la gran cantidad de conocimiento que ya tenemos y este conocimiento nos permita tener esta sensibilización para trabajar con las personas que no tienen la capacidad que nosotros tenemos sin embargo que son personas como nosotros y que tienen este derecho a que nosotros miremos por ellas a que nosotros estemos con ellos y que los ayudemos en ese camino en ese andar que tiene y a los padres por ejemplo acá tengo a Carlos gracias por venir porque es una persona que ha luchado con su hijo que me consta verlo día a día y como lo ha logrado lo ha logrado incorporar a esta sociedad en la que nosotros estamos creo que es un deber creo que es una parte importante de nosotros como educadores ser la principal forma de cambio para esta vida ellos dependen de nosotros y nosotros tenemos que aprender a mirar a través de ellos tenemos que mirar a través de ellos porque ellos tienen necesidades muy especiales que nosotros podemos aprender con ellos a ser más sensibles a ser personas con esta parte de inclusión yo creo acá leyendo la semblanza de los de los ponentes recordaba el principito recordan aquella parte donde él dibuja y que todos creían que era un sombrero y cada quien le daba una interpretación al final resultó que era una boa que se había comido un elefante yo creo que así es el autismo tiene una interpretación desde el ámbito en que nosotros estamos todos debemos ver y necesitamos poner nuestro corazón en estas personas y ayudarlas la sociedad los necesita ellos y nosotros también necesitamos de esas personas porque nos enseñan a ver de una manera diferente el mundo por lo tanto yo creo que esta plática a los que estamos aquí y los futuros profesionistas de Quintana Roo que están aquí en esta sala y las personas que en este momento dirigen dirigen nuestro estado creo que si ponemos esta mancuerna que si hacemos esta amalgama podemos hacer cuestiones cosas mejores por esas personas que nos necesitan y me es grato presentarles al maestro en ciencias Edward Maychiquil licenciado en psicología maestro en ciencias en psicoterapia humanista por el instituto Carl Rogers con una segunda maestría en terapia cognitiva por el instituto de terapia cognitiva con posgrado en autismo por el instituto politécnico nacional cuenta con un diplomado en síndrome de Asperger por Asperger México y en tanatología por el instituto mexicano de tanatología hace es terapeuta racional emotivo conductual nivel avanzado avalado por el Albert Ellis Institute en intervención temprana para niños pequeños con autismo cuenta con la certificación como terapeuta por el instituto de la universidad de california y en director de flore time avalado por el ICDL consejo interdisciplinario de trastornos del desarrollo y del aprendizaje es terapeuta y director técnico de Astra entre sus funciones principales se encuentra la capacitación continua del personal docente de Astra y tiene bajo su responsabilidad el área de intervención temprana en infantes con retraso socio comunicativo maestro Elbert muchísimas gracias y voy a leer la siguiente semblanza la maestra en ciencias Marta Basurto Origel maestra en ciencias biológicas por la UNAM con estudios de posgrado en trastornos del espectro autista por el instituto politécnico nacional investigador científico por veintiocho años en el instituto nacional politécnico autora de artículos científicos conferencista y directora de tesis de licenciatura en manejo de recursos naturales fue docente en la facultad de psicología de la universidad la salle y la universidad de anahuac madre de Juan Manuel joven de veinticuatro años con autismo en mil novecientos noventa y siete funda Astra y desde el dos mil doce ocupa el cargo de directora ejecutiva activista y consejera en materia de derechos humanos de personas con discapacidad muchísimas gracias creo que ante nosotros tenemos personas con un conocimiento altamente calificado probado lo que platicábamos hace un momento la socialización del conocimiento para que nosotros tengamos esa sensibilización y tengamos estrategias ya probadas a través de la ciencia muchísimas gracias a continuación me permito presentar al maestro Eber Machiquil para dar inicio a la conferencia Autismo una palabra con millones de rostros hola como están todos están bien desayunaron ok tengo la responsabilidad de haber este este espacio pero antes que nada agradezco a las personas que hicieron posible esto que estemos hoy aquí el tema el tema que vamos a hablar es un tema extenso así que vamos a empezar les parece para ir calentando motores en la mañana siguiente por favor entonces esta esta plática vamos a hablarla acerca de ciertos conceptos y empecemos con que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo y aquí empezamos a hablar en palabras que nosotros podamos entender cuando hablamos de que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo estamos hablando de que afecta varias áreas de desarrollo y es como una bolita de nieve que se va manifestando cada vez cada vez cada vez hasta que llega a tener muchas manifestaciones en diferentes áreas entonces esta plática decidimos basarnos en tres en cuatro teorías entonces yo sí les pido que me acompañen a descubrir el desarrollo infantil desde una perspectiva tradicional de cómo se va llevando el desarrollo infantil y también cómo se va manifestando el autismo en las diferentes etapas de vida es decir cómo el autismo va afectando estas particularidades cuando hablamos de que esta plática se llama autismo una palabra con millones de rostros justamente nos referimos a que el autismo se manifiesta de una forma diferente en cada persona que tiene esta condición pero también se va manifestando diferente conforme el niño va desarrollándose entonces es muy importante conocer a qué se refiere el autismo porque no es lo mismo un niño con autismo al año ocho meses a un niño con autismo a los cuatro a un niño con autismo a los cinco a un niño joven con autismo diez, doce años a uno con veinte a uno con cuarenta entonces sí yo les invito a que me acompañen a conocer el desarrollo ¿les parece? siguiente por favor y bueno vamos a vamos a empezar con que ¿quién de aquí tiene niños? ¿quién de aquí es papá? ok o sea por lo menos de desarrollo infantil sí conocen ok a los estudiantes yo sé que luego ven desarrollo infantil bueno esas materias chicos en verdad no están por adorno en verdad es una base para poder nosotros observar que algo que está pasando algo por estar pasando con la persona que podemos ir atendiendo que es importante detectar y bueno nosotros empezamos a observar a un niño entre cero o tres meses que el niño aprende a través de los sentidos hay muchos teóricos que nos hablan que los niños empiezan a recibir información a través de los sentidos entonces vemos a un niño que empieza a tener a percibir luz, sombras que le gustan los colgantes que va descubriendo que tiene una manita y se la pasa observando el niño a través del llanto va captando que le gusta y que no le gusta es decir a través de estas sensaciones el niño empieza a regularse conforme el niño va regulándose papá, mamá los cuidadores van entendiendo que el niño no está regulado a través del llanto cierto o no es cierto las mamás empiezan a reconocer de que algo le está pasando al niño tiene hambre está enfermo el pañal le está rozando algo le pasa y también observamos que su atención está más en descubrir objetos es decir porque se la pasa viendo algo como funciona le gustan los juegos de luces cierto o no es cierto eso es lo que vemos primero en los niños y es lo que nos enamora justamente de los pequeños en los niños con autismo estas características en estos primeros estadios justamente les pasa que tienen grandes dificultades para regularse es decir hay niños que por ejemplo con el cambio del pañal cuando tienes que acostarlos este cambio gravitacional los puede desregular para la madre es muy difícil saber o identificar qué es lo que tiene es decir le duele no tiene y a veces es como siempre llora y me es muy angustiante saber qué tengo que hacer para calmarlo la atención de los niños pequeños con autismo sobre todo en estas edades está mucho en objetos es decir hay niños que pueden agarrar un objeto y estar con ese mismo objeto o justamente usando los objetos a través de funciones sensoriales es decir agarran juguetes y este estadio puede llegar o este estadio puede ocurrir incluso hasta hablamos de niños de dos a tres años que aún este proceso que debe ocurrir de los cero a los tres meses no los consolidan por eso entonces empezamos a notar que en el autismo hay muchas dificultades de regulación sensorial y de atención hacia los objetos ¿por qué? porque a veces los niños pequeños no juegan los objetos no los utilizan es decir la muñeca no la utilizan para jugar con ella a dormirla o a darle de comer ellos utilizan la muñeca para morderla para tirarla para usarla como baqueta en la mesa y apurrearla y hacer sonidos entonces tenemos a niños que no están logrando consolidar este proceso siguiente ¿me pasas el video uno por favor? y bueno sobre esto quiero enseñarles un video que nos ilustra acerca de de esta primera característica del autismo que es cómo lo viven desde la presión sensorial que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Take my hand I'm not naughty, I'm autistic and I just get too much information Muchas gracias Imagínate vivir así todo el tiempo Donde tu cerebro va captando todo al mismo tiempo Y tu cerebro no puede hacer como ese policía en la avenida Que te diga, esto no entra, esto sí entra Imagínate que tu cerebro procesa al mismo tiempo Sin jerarquizar las sensaciones Por eso vemos a un niño que empieza a tener rituales para regularse Para bloquear eso Es lo que empezamos a observar con las personas con autismo Y que observamos al final A niños que están en crisis En plazas, en escuelas, en la calle Donde realmente están luchando por regularse O están sobresaturados por tanta información sensorial Siguiente por favor También vamos a ver este video A partir del sexto mes de vida Los objetos ocupan un lugar cada vez más relevante En las interacciones cara a cara Las adquisiciones en el desarrollo motor Como aguantarse solo mientras está sentado O arrastrarse por el suelo Permiten al bebé acceder a diferentes elementos de su entorno Y manipularlos cómodamente Se habla de atención compartida En situaciones en las que el bebé Es capaz de coordinar su atención con la del adulto En relación a un objeto o evento en concreto Las situaciones de atención compartida Facilitan la comprensión de la intencionalidad de los adultos Y el desarrollo del vocabulario Cuando adulto y bebé se interesan por un mismo objeto El adulto siempre termina hablando del mismo O bien diciendo su nombre O bien de las propiedades que muestra Tomar tiempo para interaccionar cara a cara Y compartir el interés con tu niño Acerca de aquello que observáis Es importante para el desarrollo del lenguaje Que fa musiqueta Te recomendamos que hables sobre los objetos Que despiertan el interés del niño Oh, qué tal que te agrada el del rack Oh, aquest Això és un tros del tren Cierto o no es cierto que lo hacemos Cuando un niño empieza a gatear Empieza a tener Después de esta cuestión sensorial Empieza a tener movimientos Y empieza a explorar el ambiente Y es cuando se acerca y tira cosas O cuando se acerca y estira Y nosotros le decimos Sí, mi amor, es un coche Es un coche verde Es un personaje de No sé, es Rayo McQueen Y a veces hasta jugueteamos con ello Cierto o no es cierto A veces le decimos Ah, sí, es Rayo McQueen Y te va a comer Y el niño empieza a buscar un gozo Siguiente, por favor Entonces, cuando el niño empieza a interesarse por los objetos El niño va desarrollando esta tensión entre dos personas Es decir, el niño va, comparte ya con el adulto Qué es lo que va descubriendo Y esto es algo maravilloso Porque finalmente ya empieza a tener una vinculación Y una conexión Es decir, el niño ya empieza a tener una relación Con papá, con mamá o con el cuidador Cuando hablamos de autismo La principal dificultad justamente es la parte social Y es la parte que a veces nosotros tomamos por asentado Que eso se da en las personas Entonces, observamos que los niños con autismo Tienen grandes dificultades para hacer vínculo Usualmente los papás siempre nos reportan Tu hijo cuántas veces juega contigo O cómo juega contigo O sea, ah, no, pues sí, sí juega Bueno, cuando juega ¿Cómo te involucra en el juego? No, la verdad es que no me involucra Lo que usa es Él agarra el coche Cuando yo quiero meterme a jugar con él O se va Deja de jugar O simplemente me rechaza Entonces no hay una forma En que el niño pueda ir jugando con esto Es decir, aquí lo que nos pasa Si el niño aún no consolida la cuestión sensorial Tenemos a un niño Que se sigue metiendo objetos a la boca Que puede tener dos, tres años Y el niño aún está en el primer estadio Aún no está capacitado para hacer el vínculo Entonces, bueno Aquí lo que nosotros vemos en las imágenes Un niño que es recíproco O sea, sobre todo los niños Cuando tú le ríes No te sonríen No te regresan la mirada Entonces, a través de esas primeras habilidades El niño empieza a generar relaciones de apego Hay personas con autismo Que sí tienen apego O sea, tampoco hablamos de personas con autismo Que están aisladas Hay niños que sí tienen miedo Y buscan a papá y a mamá Pero hay otros dentro del espectro del autismo Que no lo hacen Entonces, cuando hablamos de autismo No es una característica particular inamovible Sino que nosotros conozcamos Cómo es el desarrollo Y ubiquemos a la persona que tenemos enfrente Y veamos sus características Dentro de estos estadios de desarrollo Esto es muy importante Sobre todo si queremos hacer adaptaciones Para los niños Siguiente, por favor Luego tenemos lo que es Después de que el niño ya se regula El niño va compartiendo con el adulto Va formando un vínculo El niño ya está preparado Para hacer algo más Es decir, empezar a comunicarse Entonces el niño empieza a abrir círculos de comunicación Para ir comunicando sus ideas O sus intenciones Y esto ocurre a través de palabras o gestos Es decir, si ven estas fotos Justamente tenemos a un niño mostrando un juguete Tenemos a otro pequeñito Que está haciendo una seña Como diciendo, abrácenme Lo merezco Y también tenemos a un niño Que está señalando Que algo está descubriendo Esas son las primeras intenciones Dentro de muchas Que un niño empieza a mostrar Cuando nosotros preguntamos a los papás ¿Y su hijo habla? Porque usualmente en el autismo Siempre pensamos Que el principal problema es que no habla Pero no Realmente antes del lenguaje El niño tiene que comunicar Y usualmente los papás nos dicen Es que mayormente me agarra de la mano O lo resuelve él solo O de repente yo le pongo O sea, un frasco Y pongo su juguete favorito O pongo galletas Y he visto a niños Tan ingeniosamente Resolverlo Dejamos un frasco Y en el frasco ponemos galletas O ponemos juguetes Pongo cochecitos en un frasco de plástico El niño con autismo Lo que a veces agarra Es la mano de mamá Para que abre el frasco A veces no mira mamá O no mira papá Tengo a niños Que lo que hacen es Intentarlo, abrirlo Y si no lo Empiezan a golpear el frasco O tengo niños Que avientan el frasco Hasta que se rompa Y entonces agarran el juguete Pero no piden ayuda No le consultan a otro Entonces aquí hablamos Justamente de estas cuestiones Intencionales Que empiezan a ocurrir Entre los tres Diez meses Siguiente por favor Y por favor Acompáñame a ver este video Esta niña de 14 meses No muestra signos de tea Mientras ella disfruta Mirando y explorando el juguete Contacta con las personas cercanas Intenta compartir la diversión Con su madre Y se vuelve mostrándole el juguete Luego comparte su diversión Con la examinadora Que está frente a ella Dirigiéndole su mirada Y sonriéndola También reconoce Que la examinadora Es una fuente de ayuda Su petición de ayuda Es clara y efectiva Al coordinar el contacto visual Los gestos Y las vocalizaciones Su comunicación intencional Es un signo sano Del desarrollo social Y comunicativo Este niño de 14 meses de edad Muestra signos de tea Observe como su atención Está tan centrada en el juguete Que no interactúa Con la gente cercana No comparte su atención Con otros Su exploración del juguete También es inadecuada Deja caer el juguete Sobre la mesa Y observa su movimiento Cuando el juguete Deja de moverse No usa el contacto visual La vocalización Ni los gestos Para pedir ayuda También muestra Una tensión inusual En su cuerpo Y en su boca A pesar de que la examinadora Está hablando con él No muestra interés En ella No parece entender Su gesto Como una oferta De ayuda No consulta A la examinadora O a su madre Para ver si están Prestando atención Al juguete Con el que se está Divirtiendo Bueno, en este video Creo que nos ilustra Mucho Sobre lo que es La comunicación Antes que ocurra El lenguaje Comunicar es A través de miradas A través de gestos Orientando nuestro cuerpo Los niños con autismo Estos recursos En primer lugar No lo utilizan Es decir Niños con autismo Que no tienen Contacto visual Pero tampoco Los niños con autismo Saben leer El lenguaje corporal Del otro Entonces aquí Empiezan las dificultades Y empiezan a ser Más evidentes Es decir Tenemos a niños Que cuando tú le dices ¿Me lo das? ¿O quieres ese? Difícilmente lo hacen Entonces Entre la regulación sensorial La falta de vínculo Y el no Tener Un canal Para comunicarte O una forma De comunicarte Pero tampoco Entender La comunicación De otras personas Hace que entonces Empecemos A tener Un modo Diferente De entender El mundo Siguiente Por favor Luego Entre los 9 18 meses Empieza Lo que es La comunicación Compleja Y la resolución De problemas Un niño típico Empieza a tener Secuencias de gestos Cuando Hay niños Que por ejemplo No hablan Pero se comunican Yo he conocido A muchos niños Que me los llevan Los llevan En Astra Y no dicen Puede tener autismo Porque no habla Pero de repente Observamos Que el niño Hace esto Entonces dices Este niño Si se comunica Es decir No es No únicamente No habla Y no se comunica Cuando nosotros Encontremos Un niño Que no habla Y tampoco Se comunica O no está Entendiendo La comunicación Del otro Empezamos a hablar Que aquí Puede haber Algo más Y esos son Signos de alarma Muy claros Entonces Bueno Empezamos a ver Que el niño Empieza a A través De estos gestos A ir solucionando Problemas Es cuando el niño Ya se atreve Se trepa Se le caen Las cosas Y no sabe Qué hacer Y entonces Intenta solucionarlo Entonces aquí Empezamos a ver Que un niño Empieza a solucionar Problemas Y empieza Involucrando A la otra persona Siguiente por favor Luego De los 18 A 30 meses Los niños Empiezan a tener Ideas simbólicas Es decir Sus ideas Y emociones Las empieza A expresar A través del juego Todos los niños Expresan su mundo A través Del juego Quiere saber Cómo está Un niño Observa Cómo juega Observa Y ahí vas a observar En el juego Si habla No habla Qué le parece Interesante Qué realmente Le está angustiando Ustedes observen A un niño A veces van a observar Me encanta Porque a veces Estoy jugando Con algunos niños Y es de No Eso no se hace Eres una niña cochina Y así como A ver Qué pasó acá Entonces ¿Por qué? Porque el niño Justamente Utiliza Todos esos recursos Que le van diciendo ¿Cierto o no es cierto? Oh vamos a jugar No mamá Está ocupada Está trabajando Pero con papá No papá Está trabajando Y con qué vamos a jugar No sé Entonces dices Bueno Algo pasa Aquí En el autismo Es muy importante El desarrollo De juego Está alterado Es decir Hablamos De que los niños Con autismo Prestan más atención A los objetos ¿Estamos de acuerdo En eso? Están Tienen un objeto Más sensorial Pero los niños Con autismo No saben Utilizar objetos Es decir Si tú A un niño Con autismo Le pones Un tambor Sobre todo Cuando es pequeñito Usamente se lo mete En la boca Lo tira Le empieza a hacer así A la baqueta Le hace así Entonces Hay un objeto Sensorial Pero a los niños Hay que enseñarles Lo que es divertido Hacer Es decir Mira Con ese tambor Vamos a jugar Y es súper Mega divertido Eso hace que los niños Pasen A usar los objetos Sensorialmente A tener uso de objetos Por ejemplo Hay niños Con autismo De alto nivel Donde Una vez Agarro un elote De plástico Y dije Y a la una A las dos A las tres ¿Qué era eso? Un cohete Y mi niño De cuatro años Me dijo Eso no es un cohete Es un elote Y yo No pero Uno, dos, tres Y llega a la estación Esa es una canasta Entonces Bueno Ahí vemos Ese uso rígido De los objetos El niño Empieza a utilizar Juguetes A descubrir su uso Y en base a eso Empieza a generar juegos Más juegos Ya de un diálogo Representando papeles Resolviendo Dificultades A través del juego Entonces justamente Aquí tenemos A un niño Que empieza a hacer esto Cuando empiezas A utilizar el teléfono Tenemos una prueba Que utilizamos en Astra Con niños De entre año y medio A tres años Donde le ofrecemos Una esponja Y le decimos Y hacemos esto Bueno Oh sí Ah mamá Eres tú Sí claro Aquí está Ever Toma Y le damos la esponjita Al niño Y el niño Un niño típico En teoría Lo que hace es Otro niño Simplemente dice Hola O dice mamá Los niños con actitud ¿Saben qué hacen? Opción número uno Me avientan la esponja En mi cabezota Opción número dos Se meten la esponja A la boca Opción número tres Empiezan a golpear Todo con la esponja Y el niño Que más ternura Me ha dado Agarra la esponja Y se pone a hacer Entonces dices Bueno Por lo menos Hay un uso de objeto O sea Está Y ese es un potencial En el niño ¿No? Entonces Bueno Los niños Empiezan con este uso Hasta poder utilizar Como en esta imagen Meterte en una caja Agarrar un tubo De papel Y darle un simbolismo ¿No? O sea Con muchos niños Cuando juego El juego de El piso es lava O sea Un niño con Con autismo De alto funcionamiento Gritó Y se reguló mucho De No me voy a quemar Entonces yo dije Porque son muy literales Entonces Él no podía entender Que eso era un juego ¿No? Ok Sigamos por favor Después Entre los treinta Cuarenta y ocho meses Ya se empiezan a construir El niño ya empieza A tener lenguaje Empieza a tener uso De palabritas Y entonces Empieza a entender Algunas preguntas El para qué Dónde Cuándo Por qué Y empieza entonces A entender ideas ¿No? Así de que Bueno El niño se fue O Hola Yo vengo O aquí vamos a jugar Al súper Y yo vengo aquí A comprar Pero te digo Que ya no hay cosas Entonces te dice Dicen por qué Ya no hay Porque el otro Lo compró Vino mamá y compró Entonces el niño Es capaz de ya entender Este juego más Elaborado Y entonces Va entendiendo A través del lenguaje Que empiezan a ocurrir Que esas emociones Que ellos sentían Porque había O no había algo Que les gustaba O les desagradaba Esas emociones Las empiezan a etiquetar Ya lo que Eso que sientes Cuando no consigues Algo O tu juguete No está Eso que Y sientes que explotas Y haces berrinche Se puede llamar Enojo ¿No? Eso que Que te inunda Las Que te nubla Los ojos Luego Que te arden Cuando salen Y que te escurren Como agua Se llaman lágrimas Fíjense que una persona Con autismo De alto funcionamiento Adolescente Una vez Tocó un tema emocional Y se la pasó Gritando Porque sus ojos Le rían Y decía Gas lacrimógeno Gas lacrimógeno No entendía Que cuando Él Tocaba Una parte sensible Emocional De él Se producía el llanto Porque estaba triste Y hablamos De un adolescente Entre 16 17 años Imagínense Como ellos perciben Siguiente Por favor Y bueno Ya que se empieza A tener la habilidad De relacionar Nuestras acciones Con pensamientos Sentimientos Y acciones Ya se empieza A generar Habilidades Nuevas Sociales Reglas de participación Ya los niños Van entendiendo Lo que es el cambio De turnos Lo que es esperar Niños con autismo No esperan No saben compartir O sea O hablarles De turnos Híjole Es El reto Más complicado Para ellos Siguiente Por favor Y bueno Aquí los niños En esta etapa Ya no se necesitan Juguetes Cuando los niños Son muy pequeños Usualmente Hay juguetes Que son como La réplica Del original Por ejemplo Platanitos Envases De cosas De cosas Que encuentran En el super Y ellos Lo juegan Porque eso Les simboliza Es como El agua Del super Y hay kits En los supermercados Que venden Con todo un mini super De juguetes ¿Cierto o no es cierto? Pero en esta etapa Ya el niño Ya perfectamente Te puede decir O a veces Me pasa Vamos a cocinar Y de repente No tengo platos Y entonces Al niño Le corresponde Solucionar eso O sea Tengo niños Que me dicen No tengo platos Pero tengo bloques Pero tengo tapas Pero tengo hojas Y hay niños Que me logran decir Las tapas Son los platos O sea El sábado Una niña Se me conflictó Porque estamos jugando Al pastel Y le dije a su mamá Dile que te dé café ¿Y qué creen? Ella estaba buscando Una jarrita Para servir café A su mamá Y no había jarrita Entonces cuando la mamá Le agarra un modelo Y agarra su Su tacita De té Y le agarra una tapa Y le hace Nos hizo un berrinche Porque la niña No lo entendía O sea Para eso La tapa No corresponde A la realidad Entonces Hablamos de una niña De cuatro o cinco años Que aún Ese proceso De pensamiento No lo tiene consolidado Siguiente Y bueno Entre los cuatro o cinco años Que donde ya nos vamos situando Ocurre algo O sea Usualmente Los No solamente La mayoría de los niños Son egocéntricos ¿Cierto o no es cierto? ¿No? Entonces como de Yo no quiero jugar ese juego Y por lo tanto Nadie va a jugar ese juego Porque yo no quiero O sea El niño no entiende Si dices Mi amor Tú no quieres Pero Juanito sí Es de No yo no quiero Entonces si yo no quiero Nadie quiere Pero bueno Los niños Van desarrollándose Y se da algo De lo que se le llama Teoría de la mente Es decir Esto que ven ustedes acá ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Muy bien Ok chicos Y chicas ¿Cómo se sentirá Esta persona? Frustrado ¿Qué más? Angustiado Preocupado ¿Lo ven cara de molesto? No ¿Verdad? Ok Como que Algo le pasará Algo sentirá Oigan En lo que ustedes ven Estará Triste Preocupado Ansioso Arrepentido Por algo del pasado O algo del futuro ¿Ustedes qué creen? Justamente Eso que ustedes Están haciendo Fíjense La imagen Solo nos aporta esto No nos dice nada más Sin embargo Ustedes Ya empezaron a generar Una historia De esta persona A eso se le llama Teoría de la mente Teoría de la mente Es A través de la conducta De las personas Yo puedo Inferir Un estado mental Por eso es una teoría Teoría de cómo La persona Se siente Y creo que piensa Y es una teoría No es una ley Ojo chicos Porque conozco a mucha gente Que piensa que Lo que los demás piensan Él lo sabe No, no Actualmente no hay lectura de mente Tan acertada Son inferencias Es decir Que si de repente Cuando una persona te dice No, no Tengo todo el tiempo Del mundo No, sí, sí, sí Dime, dime Te escucho Ajá O claro Lo que tú me dices Es muy Interesante Sí, sí, sí Continúa Te escucho O sea Nosotros qué hacemos Leemos Y decimos A través de tu conducta Puedo inferir Que no estás interesado Esa es teoría de la mente Y los niños Aprenden a hacer Vamos a ver un video Pero los niños con autismo ¿Qué creen? Este proceso Tardan en desarrollarlo Esto ocurre entre los 4, 7, 8 añitos Los niños empiezan a desarrollar Esta habilidad Y hay personas con autismo Incluso mayores Que aún no lo desarrollan Y que no lo van a desarrollar ¿Por qué? Porque implica procesos más complejos Por ejemplo Un niño con autismo O una persona con autismo Que no sea verbal Difícilmente lo va a hacer ¿Por qué? Porque para procesar esta teoría Se necesita mucho Mucho pensamiento Mucho lenguaje interno ¿Cierto o no es cierto? Ok Siguiente Veamos el video Meternos en la cabeza del otro Tenemos que pensar como pensó Tenemos que tratar de adivinar Cuáles serán sus intenciones Y cuáles sus objetivos Para esto Utilizamos una función cerebral Conocida como teoría de la mente La teoría de la mente Nos permite justamente Ponernos en el lugar De la mente del otro Y esto se desarrolla Muy lento durante la infancia Los chicos recién a los 3 o 4 años Consolían la teoría de la mente Que además gradualmente Se consolida Hasta llegar a la adolescencia La teoría de la mente Nos permite ponernos En el lugar del otro Algo indispensable Para meter un juicio moral Es decir Si la otra persona Tuvo buenas O malas intenciones Presten atención a este juego Y a cómo responden Estos niños De 3 años de edad Bueno, mira Te voy a mostrar Una muñeca que tengo acá Que se llama Ana Igual que Anita Igual que Anita Que estaba un día Jugando con esta pelota Violeta Venía jugando Y se encontró con esta canasta Y dio muchas ganas Y dio muchas ganas Dejó la pelota en la canasta Y se fue corriendo al baño Cuando estaba en el baño Apareció su amiga Luna Que venía caminando Y encontró una pelota Y dijo Voy a agarrar la pelota De la canasta Y la guardé En esta cajita Que está acá Y se fue corriendo también Cuando Anita volvió al baño Vino a buscar su pelota ¿Dónde crees vos? Ema Que Ana Fue a buscar la pelota Decime En la caja En la caja Allá ¿Por qué? Porque está en la pelota ¿Por qué? En la caja Porque Él la puso ahí A ver La voy a buscar acá ¿Por qué? Sucede Que a los tres años de edad El cerebro humano Aún no consolidó La capacidad De ponerse En el lugar del otro Los chicos de esa edad No pueden entender Que otras personas Puedan tener un conocimiento Distinto al de ellos Un chico de tres años Cree que lo que él piensa O sabe Es lo que todo el mundo Piensa o sabe Como ellos vieron Que la pelota está en la caja Creen que Ana La primer muñeca Va a buscar la pelota Exactamente ahí Y se sorprenden Cuando la muñeca Busca su pelota En la canasta Repetimos este juego Pero ahora Con chicos de cinco años de edad Y cuando Anita La fue a buscar ahí La fue a buscar ahí ¿Por qué? Porque ahí es donde la dijo ¿Y la encontró? No, 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 no está ¿Dónde crees que la fue a buscar ella? Eh, en la canasta ¿Por qué? Porque la había dejado en la canasta ¿Y iba a estar ahí? No A ver ¿No está? ¿Dónde estaba? En la caja Evidentemente Entre los tres Y los cinco años La teoría de la mente Se desarrolla Y mucho Y con ello Cambian los juicios morales De los chicos Empatizar Poder entender El punto de vista De otra persona Si las acciones de alguien Fueron con buena o mala intención Resulta más difícil Para los más pequeños ¿De dónde proviene El sentido de la justicia? Bueno Como ven Este proceso Es muy importante Ya el niño Va Antes de que Tenga teoría de la mente Va entendiendo Algunas partes De cómo funciona El lenguaje corporal De papá a mamá Cuando tiene Teoría de la mente Ya es capaz De inferir Ciertas intenciones Y por lo tanto Empieza a estar preparado Para ir entendiendo Situaciones sociales Más del colegio ¿Cierto o no es cierto? Por eso cuando Los niños son pequeños Y les queremos Explicarle No mi amor No se arrebate el juguete ¿No ves que Juanito quiere jugar El mismo juguete que tú? Entonces a veces Los niños es como de Si lo veo Pero no lo entiendo Así que dámelo Entonces Nos pasa mucho Cuando son pequeñitos Que no funciona El decirle Mi amor Es que hay que dárselo A sotanito Porque él también lo quiere Y él es como No me importa A mí Yo también lo quiero Y si yo lo quiero Es importante Es primordial Que me lo den Cuando ya El niño empieza A tener esta teoría De la mente Entonces ya es capaz De ver que el otro Se siente triste Y relacionar Porque se siente triste ¿Por qué está triste? No sé María Es que su mamá No ha venido Por ella Entonces ya asocia Ya va asociando Entonces ya empieza A entender Mucho más Que cuando era pequeño Entonces es cuando Los papás dicen Oye como que Con Ever Ya no hay que decir Ciertas cosas ¿Verdad? Porque ya se está Dando cuenta Siguiente por favor Y entonces Ya empieza Entre los siete O ocho años A darse el pensamiento Triangular O multicausal Es decir El pensamiento Ya empieza A evolucionar Y entonces El niño Empieza a entender Que una situación Puede ser provocado Por muchas causas ¿No? Antes era ¿Por qué llora Juanito? Su papá No ha venido Por él Y entonces A veces los niños Cuando solo tienen Una causa Es de Juanito está llorando Porque su papá No vino por él Entonces así como Y ven no sé A otra persona Y piensan que No también su mamá No vino por él Así como de que Siempre el mismo pensamiento Es el que ocurre todo Pero ahorita Ya el niño Ya te puede decir Está llorando Porque está enfermo Porque No le dieron el juguete O sea ya puede darte Muchas causas Ya el niño Está preparado Para entender Muchos eventos Con diferentes causas Siguiente por favor Y bueno Entre los 6 y 8 años El niño empieza A entender Las diferentes grados De emociones Y las empieza A asociar Es decir Antes le pasaba Al niño Que él sentía Las emociones Y no sabía Cómo se llamaban Ahora ya empieza A darles una emoción Y es decir Y empieza A entender Que la emoción Ocurre Cuando ocurren Ciertas cosas Es decir Es que me moleste Es que yo me molesto Cuando no me dan El juguete Entonces Cuando no te dan El juguete Te pones molesto Entonces ya el niño Empieza a entender esto En las que pasan Las personas Con autismo Hemos hablado Que algunas personas Con autismo No desarrollan No desarrollan Procesos de teoría De la mente Incluso que algunos No desarrollan Lenguaje Pero otros sí Y los que sí Desarrollan Lenguaje Tienen grandes Dificultades Escolares Es decir Ya hablamos De niño De primero Segundo Tercero De primaria Que de repente No fueron detectados Y que de repente Tienen un muy buen Lenguaje Pero Grandes problemas De adaptación Social Es decir Es el niño Que llega Y le dices Está ocupado Y entra O es el niño Que le dices Espérame un momento Que dicen ¿Qué es esto? Y tú le dices No lo toques Ya lo tocaron O es el niño Que de repente Se te acerca Y te dice ¿Qué haces? Y se te mete Entonces Son esos niños Que no ven Las intenciones Del otro Hay personas Con autismo De alto funcionamiento O antes Lo que se llamaba Asperger Que de repente Es como No te das cuenta Que ese tema Molesta O que tú Cuando dices Sobre esto Molesta Y te dicen No, ¿por qué? Es que era evidente Que si tú llegas Y le dices A la chica Estás bien buena Se va a enojar O no le gusta Pero si está bien buena Yo sí Yo sí amigo Pero no puedes decirle Porque las muchachas Lo ven como un insulto Pero no es un insulto Decirle que está Que está buena Porque dices Ok Entonces Con ellos Hay que hacer Una traducción Muy específica De cómo van a enfrentar Estas situaciones sociales ¿De acuerdo? Entonces Pues es muy importante Que este proceso Sea entrenado Y se vayan dando cuenta Con ellos En este momento Ya podemos decirles Sobre las emociones Cuando ocurren Usualmente ¿Qué te hace sentir esto? Y a veces Pasa mucho O sea A una persona Con autismo De alto funcionamiento Le preguntas ¿Cómo estás? Te dicen bien Mal Entonces Pero ¿Te sentiste frustrado? Enojado? ¿Te dio pena? ¿Te dio pesar? ¿Vergüenza? No, me sentí mal Sí, pero Entonces Yo con algunos De mis jóvenes Tengo que decirles ¿Te sentiste mal? Mal avergonzado Mal triste Mal Entonces es como De jalar Su misma referencia Y decirles O me sentí bien ¿Bien cómo? Bien emocionado Entonces Sí veo Sus caras Incluso una persona Con aspo Ayer una vez Me dijo Es que no puedo Yo no tengo Tantas palabras Para expresar Lo que Quiero decirte Me hacen falta Palabras No las tengo Y no es que No las tuviera Es que no las comprendiera Y luego No asocia Cuando lo ocurren Lo que pasa Cuando lo ocurren Entonces ya estamos Ya si se fijan Ya estamos Llevando A nuestra Persona con autismo Imaginaria Ya a terrenos Donde ya son Muy complejos Siguiente Por favor Y bueno En el pensamiento Este pensamiento Le permite Comprender Su rol En el grupo Y poder lidiar Con sistemas Grupales Que van aumentando En complejidad Un niño típico Ya quien tiene Teoría de la mente Va entendiendo Los sentimientos Ya puede jugar Estos juegos Donde él es el líder O donde otro Es el líder Donde dice Yo ya A mí me toca A mí me toca Ser el cazador Y ustedes van a correr Porque son lobos Y cuando se lo pones A un niño Con autismo De alto funcionamiento Él mata a todos ¿Por qué? Porque él no entiende Jerarquías No entiende No es que ahora Jimmy va a ser El niño Que va a ser El líder Y cuando El cambio De rol Para ellos Es completamente Difícil ¿Por qué? Entonces decir No, no quiero jugar Es que si tú Estén Él te esperó mucho Si tú no juegas Jimmy se va a sentir Triste Porque él ya se esforzó A acompañarte En el juego Y tú no te estás Esforzando Compañero Entonces él es como De no Entonces dile Es que pobre Jimmy Está muy triste Y pues él sí ve Que Jimmy está triste Pero no entiende ¿Por qué? O sea, él no entiende Si se esforzó tanto ¿Por qué está triste? Y menos Porque yo lo causé Ok Siguiente por favor Entonces Quisiera hacer Mostrarles este video Que es acerca Del desarrollo De juego Porque justamente El juego Tiene muchos componentes Donde nosotros Observamos Estos procesos De desarrollo Por ejemplo La imitación Ocurre entre Un año Año y medio El niño empieza a imitar Las personas con autismo Tienen grandes dificultades Para imitar Adelante por favor Aquí tenemos Aquí tenemos a un niño Que está con objetos ¿Se hicieron cuenta? Está probando Tenemos a un niño Que está utilizando Un objeto Un teléfono Para lo que es Y aquí tenemos El uso representacional Año 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 Hola 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 Hablen Decile Hablenme Hola ¿Hay alguien ahí? Decile ¿Qué? ¿No hay nadie? Año Que no se contestan ¿Qué pasa? Hola Hola Decile Proba otra vez Usa un niño Que está representando A lo que observa A un niño Que empieza a desarrollar Más el juego Y finalmente A un niño Que está representando Lo que hacen Los adultos ¿Cómo un niño Va a representar Lo que hace un adulto Si no observa Lo que hace el otro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Siguiente, por favor. Bueno, después de que vimos por qué el juego es muy importante y cómo el niño va desarrollándose cada vez en juegos más complejos, la invitación es que ustedes vean el desarrollo de diferente manera, es decir, vigilar el desarrollo de los niños que tenemos o los niños que ustedes van a tener como estudiantes. Y bueno, de entre los 10 a 12 años, el niño empieza a tener un sentido de sí mismo y un estándar interno, donde el niño, ya sabemos que un niño empieza a entender jerarquías sociales, ¿estamos de acuerdo? De quién es el líder, de quién se espera, cuando le toca esperar. Entonces, el niño poco a poco va entendiendo que cada persona, apoyado en teoría de la mente, en entendimiento del lenguaje, tiene diferente opinión y que ciertos estados emocionales se sienten en diferentes eventos que te pasan. Entonces, ahorita el niño ya va entendiendo y empieza a voltear a sí mismo, a entender quién es él, y el niño empieza a etiquetarse, es decir, yo estudio en Astra, mi escuela es Astra, entonces el niño ya empieza a sentirse parte de la comunidad, de mi familia, entonces el niño empieza a tener un sentido de él mismo y también empieza a tener un estándar interno y por estándar interno nos referimos a valores, es decir, ya el niño o el jovencito empieza a tener un sentido de esto es lo que se hace, pero esto es lo que yo elijo hacer, es decir, no, yo no puedo hacer trampa, yo no soy tramposo, yo soy honesto. Entonces, eso es algo, híjole, superior. Las personas con autismo, los que tienen un nivel más desarrollado, sí tienen valores, solo que sus valores son muy rígidos. Es que yo no digo mentiras, ok, es que bueno, es que tienes que decir, no que no nos preparamos a tiempo, pero que se nos dificultó un poco, no encontramos taxi, pero eso no fue, nos levantamos tarde, sí, pero es que tal vez para no quedar mal, no vamos a quedar mal, solo vamos a decir que llegamos tarde, es que bueno, si llegamos tarde se mira como cierta irresponsabilidad, pero yo soy responsable, por eso estoy viniendo aquí, yo sí, pero me explico con esos ejemplos, o sea, de valores muy rígidos, y dices, oh Dios. Siguiente, por favor. Y bueno, el ser parte de un grupo se empieza a extender a muchos ambientes en el desarrollo usual, es decir, el niño ya empieza a sentirse parte de la familia, parte de su comunidad, ya se siente mexicano, entonces ya empieza a ir creciendo, y empieza la comprensión de jerarquías sociales, ya empieza a entender por qué tiene que respetar al policía, por qué hay que hacer esto, entonces, y las personas con autismo no, o sea, si se fijan, estos procesos del desarrollo que no se van consolidando, hacen que empiecen a tener una lógica diferente, una concepción del mundo con ciertas deficiencias y tratan de compensarlas todo el tiempo, lo cual nos da como resultado que tienen una lógica, una forma de ver la vida diferente, con diferente filtro. Siguiente, por favor. Y bueno, los niveles más altos de pensamiento ya nos dan más emocionalidad, más cognición, porque están basados en experiencias emocionales más complejas, eso es por una parte. Y por otra parte, ya empiezan a entender como adolescentes las dos perspectivas, hacen mi perspectiva y también la perspectiva del otro y empiezan a entenderla, y eso me hace entender muchas cosas de la vida, entender que si yo me peleo con mi papá porque no quiero ir a la prepa que él quiere, es un rollo mío y no es de mi papá. Y entonces ya podemos coincidir en diferentes perspectivas y resolver nuestros conflictos de relación, de pareja, de hermanos, de padres, de maestros. Yo ya puedo decirle entonces, ya los jóvenes, me sentí joven, ya los jóvenes pueden decirles, es que maestro, tal vez usted entendió, y realmente yo no quise decir eso. Entonces, este pensamiento ya empieza a generar estrategias sociales, de disculpas, de cuánto decir, ¿cierto o no es cierto? Y en las personas con autismo, esas dificultades no las tienen, o justamente esto hace que sus relaciones sociales, amorosas incluso, sean diferentes. Porque entonces esos dobles significados, algunos siguen siendo muy egocéntricos, autocéntricos, aún así tengan 25 años, y entonces eso les pasa mucho. Entonces dices, híjole, hay que ayudarlos a entender esta doble perspectiva. Las personas con autismo no sirve decir, bueno, ok, tienes ese problema, ¿y qué vas a hacer? ¿O qué va a pasar? ¿O cuáles van a ser tus consecuencias? No funciona. Con niños tienes que decirle, bueno, ok, hiciste esto, pero las consecuencias son, no sé, irás a la cárcel, te van a correr, es una falta de respeto, te pondrán una amonestación, o bueno, sí, cierto, hiciste ese comentario, la persona puede sentirse mal, puede no agarrar, entonces no tomarse el apecho, y con ellos hay que ir adaptando cada cosa que hacen para que tengan un mayor entendimiento de sus relaciones familiares. A veces ya como personas adultas, adultas, jóvenes, tienen grandes conflictos con papá y con mamá por esta doble perspectiva, porque ya ellos es de, yo quiero hacer esto y no quiero que me presionen y quiero irme al bosque, vivir en una cabaña y ahí me voy a sentir bien. Entonces dices, estas perspectivas le cuestan trabajo. Siguiente, por favor. Y bueno, desde este punto de vista social, ya en el desarrollo normo evolutivo, ya por ejemplo, los jóvenes ya empiezan a tener valores, ideales, y los discuten y luchan por ellos, y empiezan a tener un nivel de conciencia, de auto-observación de estas cuestiones. En una persona con autismo, de alto funcionamiento, funcionamiento, sí son idealistas, pero ese ideal es como aquí, pero su pensamiento es, tengo que llegar aquí, no sé cómo, no tengo ni idea de cómo conectar o subir la escalera para llegar aquí, pero sé que debo hacerlo. Entonces tienen estándares muy altos, muy rígidos, que en ocasiones no se adapta a la realidad de su perfil, es decir, yo quiero ser un médico que trabaje en la NASA, pero tienes 24 años y ni siquiera has acabado la prepa, y ni siquiera hay planes para que te inscribas a una universidad, ni siquiera a la prepa. Entonces, esto les pasa a ellos, esta conexión entre metas, esos planes, entonces tenemos a personas con autismo que en verdad su vida es un caos, sus relaciones son un caos, que andan de trabajo en trabajo, porque tienen estas dificultades. Siguiente, por favor. Y bueno, esto es desde la perspectiva emocional, cognitiva de procesos, también existen funciones neurológicas que se llaman funciones ejecutivas, estas tienen la finalidad de adaptar a las personas a situaciones nuevas y complejas, es decir, estas habilidades empiezan a ocurrir entre los dos, diez años. Aquí hay mucha teoría de neuropsicología, no quiero meterme tanto en eso, porque quiero hablaros un poco de estas funciones que nosotros observamos mucho en el aula escolar. Siguiente, por favor. Y la primera es inhibición y control de impulsos. La palabra inhibición se refiere a que la persona pueda hacer alto a ciertas acciones que él requiere hacer o a veces su cuerpo le dice que tiene que hacerlas para poder cumplir con una tarea, porque las funciones ejecutivas lo que hacen es hacer una organización, mantener y terminar una tarea. Ya a veces para terminar… eso es falta de inhibición, es decir, tengo el impulso de tomar agua, lo interrumpo, no termino ni siquiera la oración y me voy a lo que necesito, que eso les pasa a muchos niños, de repente sientas al niño vamos a copiar o vamos a colorar y boom, se te va, pero tengo sed o de repente hay niños que tienen que estar en el pupito, en una mesa y están con los movimientos, o sea, ellos no pueden decir, no debo hacerlo porque es más importante hacer la tarea, entonces cuando hablamos de control de impulso y de inhibición nos referimos a eso, entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos de regulación? pues tiene mucho que ver esto, o sea, esto en las personas con autismo la vemos todo el tiempo. Siguiente, también tenemos el control atencional, que es decir, ¿dónde voy a mantener mi atención y en qué punto? Usualmente las personas con autismo se centran más en detalles, son grandes captadores de detalles, por eso de repente vemos a niños con autismo que de repente es de, ay, miren, este micrófono tiene un color rojo padrísimo y un brillo y entonces de repente se te olvidó la ponencia muchacho, o sea, ya, o sea, digamos, nos ganó la cualidad del objeto y nosotros no pudiste regularte, no mantuviste la atención y que es lo que le pasa a muchos de los chicos, de repente, por ejemplo, hay personas con autismo de alto funcionamiento que de repente una vez me decía un joven me decía es que la persona que vi me gustó mucho y yo sí y qué te gustó de ella su cabello, entonces no paraba de mirar el cabello, entonces le miraba tanto el cabello que ni siquiera se presentó, entonces así como que y yo quería ser su amigo, yo qué y le dijiste hola, mi nombre es tal, digo, solo para conocer, para hacerse amigos, no, no pudo, o sea, fuera como que moví el cabello, o sea, era como, era la mujer perfecta, casi casi mi esposa, íbamos a tener hijos y qué pasó, su cabello me distrajo, o sea, por qué no le dijiste, pues su cabello, entonces, qué recuerdas, cómo se llama, tienes teléfono de contacto, cómo va a continuar esa historia de amor, algún día la reconoceré por el cabello. ok, siguiente por favor, la flexibilidad cognitiva, se refiere a la habilidad de cambiar de tarea, es decir, la flexibilidad se refiere cuando, y sobre todo la observamos en niños pequeños, porque eso se observa en niños pequeños, cuando un niño tiene un reto, es decir, imagínense un clasificador de formas, a veces el niño agarra y mete piezas y dan, pero cuando la pieza no cabe, usualmente qué hacemos, uno, dos, yo conozco niños que tiran el juguete como diciendo, esto no sirve, entonces, esto no sirve, pero la inflexibilidad cognitiva es si cabe, si cabe, si cabe, si cabe, si cabe, es decir, tener una tarea y tener el mismo repertorio para resolverlo, eso es inflexibilidad, es muy mala chicos, es decir, ¿por qué? porque la flexibilidad es una de las características más importantes para una vida feliz, porque no todos los problemas se resuelven de la misma forma, hay que ingeniarnos en tener situaciones o soluciones cada vez nuevas, porque eso nos hace adaptarnos y las personas con autismo ¿qué hacen? usualmente ellos aprenden el repertorio, si te golpeo, a mí me enseñaron a los dos años que si de repente pegué a alguien, eso no se hace, dale besito, entonces vas y le das besito, pero ¿qué pasa cuando tengo 24 años y sin querer golpeo a alguien que no conozco y es un varón y vas a darle besito? eso es inflexibilidad y a ellos sí les pasa. Siguiente, por favor. También tenemos lo que es la memoria de trabajo, la planificación y la generalización, ya hablamos de que hay que iniciar, planear, mantenernos y terminar, ¿estamos de acuerdo en eso? Pero para hacer una tarea nosotros necesitamos pasos, o sea, si la meta es tienes que ir a hacer, tienes, tu mejor amigo va a cumplir años, tu mejor amiga va a cumplir años, quieres hacer un pastel, necesitamos pasos, es decir, elaborar qué tenemos en casa, resolver cómo vamos a ir al súper, comprar las cosas del súper, regresar a la casa con todas las cosas que compraste del súper, decidir a qué hora vas a organizarlo y jerarquizar cómo vas a hacer el pastel, ¿cierto o no cierto? Es una secuencia de pasos y mientras yo ejecuto la acción, voy reteniendo cierta información que me permite terminar eso, a las personas con autismo tienen grandes dificultades para lo que es la ejecución, ¿por qué? Porque ellos a veces no jerarquizan o no se graban esos pasos, entonces, porque tenemos a niños en escuelas regulares, ya hablamos de primaria, secundaria, prepa, incluso universidad, que cuando tienen que hacer trabajos solos, no pueden, porque de repente es, ¿cómo se hacía? ¿y qué hay que hacer? Y entonces la planificación no la pueden hacer. Cuando hablamos de generalización, nos referimos a que el aprendizaje, cuando yo aprendo a hablar, empecé a hablar con mi mamá y después hablé con mi papá y después hablé fuera de mi casa y después hablé en la escuela, ¿sí me explico? El aprendizaje se va llevando a varias personas y a varios contextos, ¿estamos de acuerdo? Y eso es muy importante hacerlo, ¿por qué? Porque el principal pleito que tienen los terapeutas o maestros con los papás es el siguiente, señora, su hijo no sigue instrucciones, ¿qué dice la mamá? No, mi hijo sí sigue instrucciones y yo le digo, siéntate, vamos a comer, se siente y come, señora, aquí su hijo no hace esas cosas, no, no, sí, dígale y entonces la mamá le dice, mi amor, siéntate y el niño no se sienta y es como de, ¿qué pasó aquí? Y luego va la mamá, llega a su casa y le dice, siéntate y pum, se sienta y tú dices, ¿el niño me comprometió? ¿me ve la cara? No, el niño tiene problemas de generalización y cómo se los, cómo se los explico, lo que nosotros vamos buscando en la intervención es que el niño desarrolle competencias, ¿estamos de acuerdo? Y las competencias tienen ciertos criterios, es decir, yo quiero hablar inglés, entonces, voy a, voy a una escuela a aprender inglés unos seis meses, pero, ¿qué creen? Bueno, más bien, mis habilidades son, al primer maestro que tengo de inglés sí le entiendo, a los demás no, a mis demás compañeros tampoco los entiendo, ¿ya sé inglés? ¿No? Ok, ¡qué exigentes! Bueno, ok, ya me voy soltando con mis compañeros, pero, a uno que otro maestro casi no le entiendo, ¿ya sé inglés? ¿No? ¡Ay, qué exigentes! Bueno, ya le voy entendiendo a mis compañeros, ya le entiendo más a los maestros, me puedo soltar un poco, pero, a mi vecino que es extranjero, que es de Estados Unidos, cualquier país, no puedo entablar una comunicación, me pongo nervioso, me trabo, casi como que no distingo sus ciertos acentos, habla muy rápido, ¿ya sé inglés? ¿No? ¿Por qué? Porque está, ok, bueno, ya hablé con mi vecino y los vecinos, ya me desenvuelvo con los maestros, con mis compañeros, pero en el trabajo, híjole, sí me pongo muy nervioso y la verdad prefiero no hablarlo, pero, ¿ya sé inglés? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿A eso es bueno quien dice que sí? ¿Quién dice que no? Ok, ingratos, ok, bueno, déjenme decirles que no sé inglés, ¿por qué? Porque hablamos de una competencia y una competencia tiene que llevarse a diferentes lugares, o sea, yo tengo que poder hablarlo con mis maestros, con mis vecinos, si de repente digo, lo hablo con mi jefe, pero no con el cliente, entonces es difícil, gracias. Ok, y bueno, lo que tenemos es justamente eso, pasa mucho con los niños que el aprendizaje no es, se da y no se da, el aprendizaje no es así, hay personas que van aprendiendo y es una curvita, que necesitan ciertos apoyos hasta consolidarlos, por eso de repente maestros, terapeutas, nos peleamos, porque no nos entendemos, es decir, no es que el niño no haga y de repente hace o deje de hacer, sino es que el niño está trasladando los aprendizajes, entonces, ¿cómo entendemos entonces que el niño cuando le dice a la maestra siéntate, en la escuela no lo hace? Porque entonces para el niño es diferente, o sea, no está generalizando este aprendizaje en la silla de mamá cuando va a comer le dice siéntate y el niño se sienta, por eso a mamá no le salió cuando dijo en la escuela siéntate en una silla que no es mi silla, en un lugar donde no es en mi lugar y cuando mi mamá me dice no lo voy a hacer, pero no es porque el niño no supiera, es porque el niño está en proceso de adquisición de este aprendizaje y a eso se le llama generalización. Siguiente. y bueno, ya por último vamos a hablar de lo que es el sentido de la actividad. El sentido de la actividad se refiere a llevar hacia el futuro para qué hago las cosas, o para qué me baño, para qué me baño si la verdad yo me siento a gusto, es que bueno, es que hace una semanita que no te bañas, pero para qué me cambio la ropa si aún sirve, sí, pero está sucia y huele mal, pero a mí no me molesta, o sabes qué, quieres comprar tu laptop, pues tienes que ahorrar, pero para qué, si mejor trabajo y que me paguen los 20 mil que cuesta la computadora, sí, pero nadie te va a pagar 20 mil pesos así nada más por tu linda carita. Entonces, el planificar actividades y darles un sentido, es decir, yo trabajo para esto, que quiere decir llevarlo hacia futuro, significa darle un sentido a lo que estoy haciendo y muchas veces las personas con autismo tienen esa gran dificultad, no entienden para qué hacen las cosas, por eso cuando tú les hablas de ay, ay hijo, pues imagínate, pues si no vas a la secundaria, pues qué va a ser de tu vida, tu proyecto de vida, cómo te van a mantener, qué va a pasar cuando yo no esté y te dicen, pues me quedo en la casa, cómo maruchan, porque no tienen esa planificación. Siguiente, y finalmente lo que es la coherencia central, la coherencia central es la integración, lo que les decía hace rato, de detalles, es decir, que a veces las personas con autismo solo ven detalles, difícilmente integran todo esto y me refiero a cuestiones desde algo visual hasta el entendimiento de situaciones sociales más complejas, no es decir, por qué se molestó, por qué entonces no llegué y entonces todas estas capacidades y habilidades sirven justamente para entender y para poder adaptarse y es donde las personas con autismo tienen dificultades. siguiente y por mi parte es todo, muchas gracias. Gracias maestro. Recibamos a la maestra Marta Basurto Origel. Buenos días, casi tardes, justamente, mediodía. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acudir a este llamado y muchísimas gracias a todas las personas, instituciones, organizaciones que hicieron posible que nosotros pudiéramos estar hoy platicando de un tema pues que nos apasiona y que es nuestra vida misma, ¿no? Nosotros venimos de Astra, una organización que con mucho orgullo es una organización de Quintana Roo. Si bien estamos en Cancún, pero pues es nacida, acumulada, crecida, formada, abonada por quintanarroenses, por personas que vivimos aquí y nos nos gusta mucho, nos da mucho, es para nosotros un honor pues poder venir a platicar sobre nuestras experiencias y sobre lo que para nosotros este como nosotros vemos y como nos hemos formado en esta parte del autismo. Bien, la siguiente, por favor. yo quiero hablarle de dos temas y trataré de ser lo más breve posible porque ya nos metimos mucho en tiempo. El primero es una serie de conceptos que me gustaría que repasáramos porque conozco mucho a mi comunidad, conozco mucho lo que sucede en el Estado y el pensamiento que circula alrededor del autismo en diferentes escenarios. Y el otro pues es hablar un tanto de la ciencia, es mi campo de formación si bien en otra área yo tuve que viajar hacia el campo del autismo, tengo un hijo de 24 años con autismo y finalmente si bien trabajé y me formé en el campo académico, terminé ya aterrizando y dedicando lo que me falta de vida al campo del autismo. Y aquí estoy con ustedes con mucho gusto. Bien, vamos a hablar de estos conceptos. La siguiente, por favor. lo que solemos escuchar, las voces que por ahí solemos escuchar en los discursos, en las palabras, en las pláticas, en las reuniones, cuando logramos juntarnos y poder intercambiar opiniones, hay veces la distancia no nos permite tener esta fluidez, esta comunicación fluida de ida y vuelta para poder masticar más las ideas. Yo lo que he escuchado, por ejemplo, dentro de los discursos, dentro de las pláticas, es el autismo no es una enfermedad, es una condición de vida. Creo que todos lo hemos escuchado por ahí, en los medios de comunicación, también hemos escuchado que no es una enfermedad, se defiende mucho que no es una enfermedad, pero las mismas personas que defienden mucho que el autismo no es una enfermedad, sino una condición de vida, también defienden mucho la necesidad de establecer un diagnóstico. El diagnóstico es muy importante, pero el autismo no es una enfermedad. Entonces, pues como que es medio contradictorio, ¿no? Empezamos a hablar de manera muy contradictoria. Y también necesitamos dar el tratamiento adecuado a las personas con autismo, con terapias especializadas, pero no es una enfermedad. Bien, después también hablamos en el campo de la escuela, que es un campo eminentemente social. Y también escuchamos por ahí que hacemos educación inclusiva, cantidad de veces lo hemos atendido de esta manera en Astra, porque nos van a pedir un diagnóstico, no un diagnóstico valorativo en donde se pueden ver el perfil psicopedagógico del niño, sino más bien un diagnóstico médico en donde nosotros podamos establecer cómo se llama lo que tiene el niño. Entonces, hacemos educación inclusiva, pero necesito el diagnóstico médico en el expediente de mi alumno. Eso también sucede y con mucha frecuencia. O incluso hasta para aceptar a los niños en guarderías necesitan el diagnóstico médico. Bien, no es una discapacidad, pero es solo parte de la diversidad neurológica. Bien, con estas cuatro me quedo porque es bastante y creo que podríamos sumar bastante más, pero vamos a tratar de elaborar un poquito sobre esto. La siguiente, por favor. Con la más sencilla, vamos a ver una definición sencillita que encontramos siempre ahí en el Google si buscamos el término de discapacidad y definición de la discapacidad. Le anexamos un poquito lo que para la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que sabemos que es nuestro Tratado Internacional que nos rige, que es una causa de varios factores, entre ellas están las limitaciones en el funcionamiento físico o mental de las personas que restringe o dificulta el desarrollo de ciertas actividades de la vida diaria. Eber nos acaba de platicar hace un momento sobre todas las dificultades que atraviesan las personas con autismo y su funcionamiento a lo largo de la vida y cuando ya son adultos, de adolescentes y de adultos. Y la pregunta es si las personas con autismo entran dentro de esta definición. ¿Tienen una limitación en su funcionamiento mental o psicológico que les dificulta el desarrollo de las actividades de la vida diaria? ¿Sí o no? Entonces, el autismo es una discapacidad. Y esto está totalmente reconocido por la Organización de las Naciones Unidas y por la Organización Mundial de la Salud. Pero, ¿dónde vamos a encontrar el autismo dentro de la discapacidad? Bueno, hay cantidad de discapacidades. No se puede ser tan exhaustivo para hacer una lista tan grande y hablar de cada una de ellas. Simplemente las vamos a englobar. En estas cinco discapacidades, antes eran cuatro, ahora la discapacidad psicosocial ya se está incorporando también como, o se reconoce como una de las discapacidades también. Y depende si la limitación es física o sensorial, la visual, la auditiva, la física, la motora, por supuesto, la psicosocial y la que siempre se distingue distingue la parte de discapacidad cognitiva o mental que es justamente la que tenemos en la parte central. Ahí tenemos el autismo. Siempre está representado ahí. No va a decir autismo, pero ahí lo vamos a encontrar y siempre ha estado ahí. Bien, la que sigue, por favor. Normalmente, este tipo de discapacidades se encuentran descritas en el DCM-5, que es el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Bien, esta es la reestructuración que se hizo en 2013. Estas son las discapacidades o los trastornos en donde fue clasificado. Ahí lo vemos ya muy definido y además muy emparentado también con la discapacidad intelectual, con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, con el trastorno de la comunicación y los trastornos del aprendizaje que observamos hasta que realmente el niño ya está en etapa escolar. Entonces, el trastorno del espectro autista forma parte de este gran grupo de discapacidades que tiene que ver con la parte de discapacidad en el área mental. Bien, la siguiente por favor. Bien, quiero que observen qué es esto. Parece ser que es un soldado de Estados Unidos, por ahí. Si lo vemos desde otro ángulo, ¿qué tenemos? Un caballo, ¿sí? Eso se los quiero poner para ilustrar y prepararlos a tratar de ver las cosas de diferente ángulo. no todo lo que vemos significa una sola cosa. Y la que sigue, por favor. Y en el campo de la discapacidad, en donde también tenemos el autismo, tenemos que verlo siempre desde dos campos, desde dos ángulos, que realmente en nuestro discurso los tenemos muy enredados y muy batidos. entonces vamos simplemente hablar de estos dos modelos, que no es que uno sea mejor que el otro, los dos se necesitan y los dos deben de interactuar, pero cada uno tiene su espacio de actuación y tenemos que identificarlo, reconocerlo y ponerlo en su sitio. Por eso esta parte de la plática le llamo ordenando la casa. Bien, tenemos el modelo médico que es como tradicionalmente se ha abordado las discapacidades en general, ya sea visual, auditiva, desde un enfoque de la salud, desde un enfoque de la enfermedad, de verlo como una limitación para ver justamente la lesión, el trastorno, la enfermedad, en donde nosotros tenemos que identificar cuál es la normalidad y trazar entonces programas de rehabilitación para poder llegar a esa normalidad. Cuando hablamos de todo esto estamos hablando del modelo médico. Entonces, dentro de la parte clínica, dentro de los médicos, ese es su enfoque, así lo ven y hacen sus aportaciones a el trabajo de la discapacidad. Ahí, obviamente, a lo que se dedican, sobre todo en investigaciones médicas, pues es a tratar de buscar la cura en el autismo. Entonces, por un lado, decimos, el autismo no es una enfermedad, es una condición de vida, pero vamos a seguir con investigaciones para buscar la cura, ¿no? Entonces, veamos que dentro del modelo médico hay un cierto número de gentes, hay gentes especializadas en medicina que van a seguir tratando de aportar el conocimiento científico para poder eventualmente identificar si algún fármaco puede ayudar a regular algunos de los síntomas del autismo y mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, por ahí andamos en ese lado. También el modelo médico nos establece un diagnóstico, al ratito vamos a platicar, me encanta siempre platicar de este tema y por supuesto que no lo voy a desaprovechar, sobre la utilidad del diagnóstico y que desafortunadamente sale del campo médico para invadir otras áreas en donde no tendría que estar, pero bueno. Dentro del modelo médico entonces tenemos que identificar cuáles son las causas o nos interesan saber las causas, es muy importante identificar los síntomas, focalizar los síntomas, ubicar los tratamientos, hablamos de terapias y sobre todo vemos siempre a la persona como una persona con debilidades y que necesitamos establecer objetivos de normalidad, lo que les comentaba hace rato. Desde que aparece la convención y bueno, esto acuérdense que viene los que están un poco familiarizados con discapacidad, sobre todo con los que tienen discapacidad motora que empezaron todo un movimiento, nada de nosotros y nosotros, porque ellos querían expresar también que no querían ser vistos así, como enfermos toda la vida, sino que tenían las ganas y el interés de poder ser personas que participaran de una manera activa en la sociedad y fue así como llegan a cabildear hasta llegar a la ONU, estas asociaciones, estas organizaciones y México, uno de ellos, promotores, se establece la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y surge el modelo social de la discapacidad. ¿Qué nos dice este modelo social? para todas las discapacidades, no nada más para el autismo, son condiciones de vida, son personas que tienen una limitación funcional, pero requieren apoyos, así como se los tenemos que dar a las personas con autismo, requieren apoyos para poder funcionar en su vida independiente, en su vida habitual y en su vida cotidiana. Entonces, el modelo social viene de la discapacidad, el autismo es una discapacidad y por tanto está implícito en todo este cambio mundial de percepciones, de transitar del modelo médico hacia el modelo social. Entonces, para todas las discapacidades es una condición de vida, para el autismo también es una condición de vida, se reconoce una diversidad funcional, no todos son iguales, no todos necesitan los mismos apoyos, que es una forma distinta de vida y que va a impactar a su familia y va a impactar a la comunidad, tanto positiva como negativamente, ¿no? Sí, mueve mucho a la familia, pero también trae grandes aprendizajes a la familia. La sociedad, tenemos que invertir, pero también vamos a tener grandes beneficios de tenerlos con nosotros, nos van a enriquecer. en el modelo médico, pues la pregunta o la insistencia es buscar la cura, en el modelo social buscamos estilos de vida, buscamos, digo, porque Astra es una organización que sus modelos educativos se centran en el modelo social, no en el modelo clínico. ¿Cómo vamos a vivir en este caso con una persona con autismo? Es lo que nos tenemos que preguntar y son los planes y programas que tenemos que desarrollar. Tenemos que hablar de estilos de vida, cómo vamos a lograr con una persona con autismo finalmente eso que todos queremos en la vida, que es ser felices y todos queremos eso y por eso mandamos a nuestros hijos a la universidad, porque creemos que a través de que sean profesionales y que logren colocarse van a poder ser felices. Todos andamos tras eso. Entonces, bueno, también el hecho de tener un hijo con autismo no debe delimitar ni a la familia ni el hijo ni a su entorno inmediato en tener esas aspiraciones y simplemente hay que adaptarse el estilo de vida para poder llegar a él. En el modelo social no se centra en las debilidades, si bien se tiene que trabajar con ellas para alcanzar cierto desarrollo de habilidades, pero se centra en las fortalezas. Entonces, tenemos que identificar las fortalezas de la persona con autismo para desarrollar habilidades que le permitan a través de ellas tener una participación activa, plena y feliz en la comunidad. Bien, adelante, la que sigue, por favor. Bien, en el caso del autismo, ya en concreto, ¿para qué necesitamos el modelo médico? Por ejemplo, otras discapacidades como la física requiere más apoyo del modelo médico. En el caso del autismo, es muy poco lo que se necesita del modelo médico. Sin embargo, la nueva ley de autismo se basa justamente en que quien rige esta condición de vida es la Secretaría de Salud. Entonces, ¿en qué necesitamos nosotros el modelo médico en el autismo? Lo necesitamos para la detección temprana y poder identificar los síntomas que les hablaba Ever en estos primeros meses antes de los 18 meses para poder identificar los retrasos sociocomunicativos y poder canalizar a los chicos a programas de intervención temprana. Tengan o no tengan autismo. No nos vamos a esperar a tener un diagnóstico. Necesitamos hacer una intervención oportuna. Y si nosotros estamos viendo que hay un retraso social y un retraso en la comunicación, no tenemos por qué esperar. Es un niño que necesita ser estimulado y es un niño que necesita ser intervenido. Y ahí necesitamos a los sistemas de salud haciendo esta detección oportuna. El diagnóstico e integración de un expediente médico. Siempre hay conmorbilidades en el autismo, tenemos que descartar que no haya sordera, que no haya otras cosas. También es importante que nos integren un expediente médico decente. Es un derecho de los chicos. Impartir terapias individuales para establecer enganche socio-afectivo. Esto es muy importante para desarrollar redes neuronales que nos permitan tener más capacidad de vínculo y continuar estos procesos psicológicos más avanzados que nos platicaba Hebra hace un momento. Establecer repertorios básicos o dispositivos básicos del aprendizaje. Esto es algo que le debe de competir al sector salud o psicopedagógico. Muchas veces las escuelas reciben a estos niños sin que tengan estos dispositivos básicos del aprendizaje. Y la verdad los heroicos maestros que tienen que recibirlo en las aulas porque es muy complicado poder lograr objetivos de aprendizaje cuando un niño no tiene capacidad de regulación, cuando un niño no tiene capacidad de imitación, no tiene capacidad de atención, no sigue instrucciones, no mira. Entonces, esto hay que hacerlo de manera individual antes y preparar al niño para que pueda ingresar con estos dispositivos básicos del aprendizaje al aula. Y es algo con lo que no se tarda mucho si intervenimos bien. Autodirección y autocontrol es otra cosa que también ya nos platicó mucho Eber sobre estos temas, lo necesitamos desarrollado antes de mandar a los niños a la escuela. Elementos comunicativos básicos son otros elementos que se tendrían que desarrollar en la parte terapéutica, dentro de un modelo de rehabilitación médico antes de enviar a la escuela. la que sigue por favor. Bien, y a lo largo del ciclo de vida necesitamos tratamientos farmacológicos, no todos los chicos lo necesitan sin duda, no todos, pero muchos sí, y lo que le sirve a uno probablemente no le sirva al otro, entonces no generalicemos. Los niños con autismo no necesitan tratamientos farmacológicos, no, algunos sí los necesitan y algunos no pueden con sus niveles de ansiedad y necesitan sus fármacos, entonces otros no y qué bueno y en toda la vida nunca van a tomar un chocho, adelante y maravilloso, pero no generalicemos, entonces los que lo necesitan tenemos pocos fármacos, hay muchas investigaciones trabajando sobre esto, pero hoy por hoy tenemos pocos fármacos para ayudarlos en sus síntomas. Y en las intervenciones biomédicas, que si bien no hay todavía evidencia científica muy fuerte, pero hay también mucha investigación trabajando sobre esto y cada vez pues surgen nuevas cosas que tienen que ser probadas, nuevas propuestas de intervención que tienen que ser probadas en este campo. La siguiente, por favor. En el modelo social, lo que vamos a tener y nos lo dice muy bonito la convención, es que las personas con discapacidad, igual las personas con autismo, necesitan ayuda, o sea, tienen limitaciones funcionales y necesitan ayuda, necesitan apoyo, apoyo de todos nosotros. Y también, padrísimo, porque nos dice, el no darles los apoyos razonables es un acto de discriminación. Y esto, cuando se logra socializar, y la sociedad civil lo conocemos, es darnos muchos dientes a la sociedad civil para poder proclamar y hacer cumplir los derechos de las personas con discapacidad. ¿A qué nos referimos con estos apoyos razonables? Justamente, los apoyos que necesitan para poder funcionar dentro de una comunidad, para poder ser incluidos, para poder ser integrados. la escuela es eminentemente social, es un campo eminentemente social. Y en la escuela van a ir a aprender obviamente cosas académicas que los puedan ser de utilidad en la vida diaria, van a hacer un aprendizaje social, es un ambiente muy enriquecido en donde van a ir a aprender muchas cosas que socialmente aprendemos y que le llamamos siempre la currícula oculta de una escuela porque no aparece en la boleta de calificación pero es lo que más enseña la escuela y habilidades para la vida independiente sobre todo las escuelas de educación especial que forman mucho en este sentido. ¿Qué necesitamos? ¿Qué tipo de apoyos? Pues ajustes en la currícula, necesitamos estrategias pedagógicas específicas para los chicos con autismo y reforzar aprendizajes específicos a lo mejor en una aula aparte o en algún momento aparte para que puedan avanzar en los programas o optimizar más los programas que se están manejando dentro de la escuela. Otra área social para la inclusión es el deporte la recreación y la cultura son áreas en donde ellos se pueden desarrollar muy bien este bueno yo trabajo mucho también en el área del deporte con olimpiadas especiales con deportistas especiales y hoy siete personas de Astra participaron en el evento nacional de olimpiadas especiales entonces las personas con autismo también pueden participar en los juegos nacionales también pueden desarrollar un deporte tenemos a dos chicos que nadan aguas abiertas todos los sábados nadan tres kilómetros y yo quisiera saber de aquí quién nada tres kilómetros en aguas abiertas bueno ellos lo pueden hacer ¿por qué? porque nos centramos en sus fortalezas porque si esos chicos que están nadando nos hubiéramos preocupado para estar trabajando en lenguaje porque hoy por hoy todavía no se les entiende bien lo que dicen pero nadando no necesitamos que hable entonces bueno ellos nos llenan de gloria con sus triunfos en el agua entonces nos están produciendo nos dan un producto finalmente social con su participación la parte del trabajo sin duda es algo que en el campo del autismo vamos muy rezagados este la parte más funcional creo que son los que pudiesen acceder a esto y también hay mucho trabajo por hacer ahí porque son los que necesitan comprender mucho esta parte que Ever nos acaba de platicar de cómo piensan y cómo reaccionan y entender que están reaccionando así no por elección sino porque tienen una discapacidad y la parte de vivienda son como las áreas que vienen en la convención la siguiente por favor bien este este es el tema que quería tocar realmente un diagnóstico en el campo de la salud mental para que no sirve recordemos si ustedes abren el DCM4 no sé si está en el DCM5 pero al menos en la parte de introducción del DCM4 viene muy claro cuál fue el objetivo de poder realizar el primer manual diagnóstico de enfermedades mentales que salió en 1952 y el objetivo únicamente era estadístico creo que desde ahí se les quedó el nombre manual estadístico de enfermedades mentales solamente era porque el estado necesitaba saber cuántas personas tenían que tuviesen ciertas características para poder brindar los servicios de salud de rehabilitación de subsidios para poder planificar para poder saber qué hacer con esta población entonces nunca fue la intención que pasara al campo clínico como pasó después ya en el DCM3 aproximadamente que ya en el DCM2 se toma ya como elementos de diagnóstico clínico sin embargo aún así un diagnóstico hoy por hoy no nos sirve para decir qué tratamiento qué intervención o qué necesita la persona con autismo acabamos de ver que las personas con autismo son muy diversas y tienen diferentes necesidades entonces no hay un plan de intervención psicopedagógica igual para un niño con autismo que para otro niño con autismo al revés hay algunos niños con autismo que comparten un programa psicopedagógico muy parecido a personas con trastornos con déficit de atención y hiperactividad por ejemplo por darles un dato hay algunos otros niños con autismo con un nivel de funcionamiento muy bajo que comparten entonces una intervención psicopedagógica más similar a la de un niño con discapacidad intelectual entonces el diagnóstico no nos sirve absolutamente para nada para hacer una planificación en la intervención simplemente se va a una hoja su expediente y va no lo volvemos a sacar hasta que necesitan su credencial de discapacidad del DIF para que tengan descuentos y tanta ¿sí? bien entonces pero ¿a quién sí le debe de servir el diagnóstico? y el diagnóstico le debe de servir al Estado precisamente para poder tener una estadística que siempre nos preguntan todos los medios de comunicación ¿y cuántas personas con autismo hay? a ver la incidencia de la población es de tanto pero nunca tenemos estadísticas claras ¿por qué? pues porque tampoco hay un diagnóstico que una institución de gobierno lo pueda emitir para poder recopilar esa información y poder tener su estadística en el 2012 salió una norma oficial mexicana que le da las competencias a la Secretaría de Salud para establecer estas estadísticas para todas las personas con discapacidad incluyendo por supuesto las personas con autismo entonces ahí sigue todavía entonces nos sirve el diagnóstico para clasificar las enfermedades mentales para ayudar en la investigación científica ahí también tenemos que tener diagnósticos muy certeros si nosotros estamos probando algo para ver cómo le va a la persona con autismo entonces tenemos que estar muy claro que verdaderamente estamos hablando de una persona con autismo con estas características porque entonces necesitamos como a 12 chicos iguales para poder probar esta intervención este medicamento este fármaco lo que sea y ver si nos da resultados similares en la mayoría o al menos en el 95% de esos 12 chicos identifica o acredita a las personas que requieren algún tipo de servicio o subsidio para su atención esto ya lo comentamos es la base para crear un sistema de información y estadística para el diseño y evaluación de políticas públicas y orienta pero no define la intervención a seguir adelante por favor la siguiente bien ¿cuáles son los efectos colaterales del diagnóstico? cuando el diagnóstico lo socializamos y deja de estar en el modelo médico y entonces nos empieza a invadir en las calles y en el Facebook y en las escuelas y entonces todo el mundo empezamos a etiquetar a todo el mundo a mí me parece que este niño debe tener déficit de atención y por actividad o debe de tener entonces algún poquito del espectro autista porque y entonces empezamos a etiquetarnos socialmente todo el mundo ¿no? entonces realmente la etiqueta a la persona con autismo le afecta en su vida diaria lo señalan y dejan de ver a la persona y empiezan a ver a la etiqueta ¿no? que hay ahí estigmatiza a la persona y lo pone en la categoría de lo anormal y esto evita un poco la inclusión y la clasificación lo que les comentaba no aporta datos relevantes a los problemas concretos de cada persona y la manera de solucionarlos ¿qué sigue? por favor bien rápidamente les platico algo sobre la ciencia los países desarrollados son consumidores de los productos que la ciencia va teniendo normalmente se calcula que un artículo científico cuando es publicado a los 5 años es un artículo muy viejo es un artículo que ya se incorporó a la vida útil de la sociedad que ya lo asimiló la sociedad en los países en vías de desarrollo pues los artículos de 20 años pueden ser artículos muy novedosos de repente si tardamos mucho en consumir esos productos y bueno lo que han comentado en muchas otras áreas de la ciencia porque esto no es nada más en el campo del autismo que lo vamos a ver pues es que faltan estos comunicadores de la ciencia estos difusores que puedan entonces captar este conocimiento que se está generando a lo mejor a lo mejor no por los mexicanos porque a lo mejor no tenemos mucho la infraestructura ni los medios ni los presupuestos para hacer ciencia de buen nivel pero hoy por hoy en el campo del autismo se genera cantidad de información científica todos los días todas las universidades lo están haciendo y yo creo que una de las áreas en donde se está trabajando de manera muy fuerte y hay muchos presupuestos públicos y de fundaciones que se están metiendo para el desarrollo de investigación y creo que lo que nos compete a nosotros y lo que está en nuestro alcance sobre todo muchos de los que aquí son estudiantes y van a ser próximamente profesionistas es una responsabilidad del profesional para poder interpretar esta información que la ciencia está produciendo y poderla socializar poderla bajar para el consumo de la sociedad ¿sí? Bien, la siguiente por favor Bueno, me lo voy a pasar muy rápido esto solamente es un recuento rápido de qué es lo que ha pasado en la ciencia en el autismo a lo largo del tiempo desde que empiezan a acuñarse el término vamos a quedarnos cuando se describe por vez primera el autismo por ahí de los años cuarenta cincuenta que pasa en la parte hay un periodo bastante muerto entre los cuarentas y los setentas había mucha interpretación psicoanalítica para entender lo que le pasaba a las personas con autismo hoy lo vemos desde la teoría cognitiva y se explica desde la teoría cognitiva muchas de sus conductas y de sus comportamientos adelante por favor sin embargo si aproximadamente en los sesentas es cuando empieza a desarrollarse toda la teoría o todas las hipótesis biomédicas que tienen que ver con la alimentación que tiene que ver con el mercurio que tiene que ver con el ambiente la falta de vitaminas y muchos de los elementos muchas de las de las líneas que comprende toda la investigación biomédica esto no es reciente esto está desde 1960 postulándose trabajando e investigándose sin que hoy por hoy la ciencia haya podido demostrar que esas intervenciones son exitosas para todos sin duda empíricamente y a nivel de testimonios podemos encontrar mucho pero sabemos que los testimonios no son válidos para la investigación científica ni la generación de conocimiento los testimonios están muy influenciados por el efecto placebo y esos son descartados en cualquier protocolo investigación bien después otra cosa importante la por toda la aportación que hubo en los 70's en los 80's y en los 90's todo lo que conocemos hoy del autismo y que Everles platicó no es conocimiento nuevo esto se generó en los 70's en los 80's y en los 90's la información con la que hoy trabajamos no ha sido actual o sea no ha aportado datos más relevantes que los que ya conocíamos en 1990 y hoy estamos en 2017 entonces traemos un enorme rezago de difusión del conocimiento ¿sí? bien este hoy por hoy lo que ya les comenté las investigaciones están más orientadas a identificar la parte genética los genes los locos de los genes porque son fragmentitos muy pequeñitos que pueden estar interviniendo para dar toda esta caracterización cognitiva que tienen las personas con autismo y en investigaciones farmacológicas también se está invirtiendo mucho la que sigue por favor aquí les presento un pequeño cuadrito que comprende los métodos dijéramos la regla de oro de los métodos de intervención que han sido probados y que las escuelas los centros especializados de autismo estamos incorporando en nuestras metodologías y también vuelvo a señalar tenemos por ejemplo todo el modelo AVA que ha evolucionado sin duda porque anteriormente pues estaba más basado por ejemplo en castigos hoy hablamos de un AVA positivo en donde hablamos de de ayúdame de reforzadores sí de reforzadores ok entonces el método LOBAS es de 1981 por ahí tenemos el modelo TICH que es algo muy interesante el modelo TICH fue generado por la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos por encargo del gobierno de Carolina del Norte le pidió a su universidad que en función se lo pidió desde los 60's que en función que tenían una población de autismo generaran una propuesta de intervención y de educación para esta población con autismo entonces la Universidad de Carolina del Norte se puso a chambear y varios años después muchos años después se tardó varios años no fue tan rápido seguramente pasaron varios gobiernos y se mantuvo el presupuesto por ahí hasta 1972 ya publicaron su metodología que se ha ido enriqueciendo también que es el modelo TICH de intervención en el autismo y esto desde el 72 hoy por ejemplo en nuestra escuela de educación especial lo tenemos bajo el sistema TICH muchos elementos cuando se meten los chicos se ingresan a los chicos a la educación regular también van con muchos elementos TICH ahí y también se ha visto que es tan increíblemente estructurado el ambiente que nos ayuda también mucho con los niños neurotípicos como dicen los ASPIS a todos los demás y algunas escuelas también sobre todo con muchos recursos económicos han estado incorporando esta metodología para sus preescolares sobre todo y este método pues lo tenemos desde el 72 en el 79 por ejemplo se generó el método Flore Time que tiene muchos elementos y aportó mucho para la generación también del modelo Denver de intervención temprana que es probablemente los últimos aportes de la ciencia en la construcción de metodologías de intervención para el desarrollo de los niños con autismo de los niños pequeños eso es para niños pequeños el método PEX de comunicación facilitada que es a través de intercambio de imágenes para los niños no verbales pero también para el desarrollo del lenguaje de muchos niños que se iban a poder verbalizar esto se desarrolló en entre 1990 y 1994 entonces bueno pues la invitación es de que la información ahí está ahí está disponible nos encanta venir a Chetumal y lo que necesitamos es ponernos a quemarnos un poco las pestañas ahí tenemos la información lo único es que necesitamos asimilarla y bueno con esto pues me falta una lámina nada más por favor lo último y es un documento que necesita ser actualizado pero no me da mucho gusto presentarlo este es de 2012 se publica en 2012 y es un documento que saca la Secretaría de Salud y hace su cuerpo de médicos no sé muy bien qué área lo haya hecho pero sacan las normas precisamente para el manejo de pacientes con autismo está basado todavía en los manuales anteriores que se modificaron en el 2013 esto se publica en 2012 y en 2013 se cambian los manuales de clasificación y hace poquito también acaban de cambiar el de la Organización Mundial de la Salud y es un documento que si bien se publica en 2012 reúne toda la información que la ciencia había producido la compila y además le da un valor de evidencia científica por ejemplo la integración sensorial no hay información científica que valide que la integración sensorial le puede ayudar a los niños sin embargo muchos de los terapeutas cuando aplican integración sensorial antes de entrar a la terapia o como apoyo a los niños mencionan y reportan que los niños asimilan mejor y comprenden mejor y les va mejor entonces bueno hay una evidencia testimonial que nos sirve para generar hipótesis y que éstas se puedan entonces validar por procesos científicos para poder probar que efectivamente la integración sensorial le ayuda al niño en su rehabilitación aquí en este documento nos da justamente esta información o sea que intervención está probada científicamente que intervención no está probada pero hay mucha evidencia empírica de que puede funcionar y pueden ser líneas de investigación y cual otra está sumamente probada pero hasta ahorita no ha terminado de ser validada toda la información que se supone que aporta y que en algunos otros también recomiendan que son buenas prácticas por ejemplo en el caso del gluten y de la caseína disminuirlas son muy buenas prácticas para que todos la podamos utilizar pero tanto como que quitar el autismo o mejorar los síntomas en todas las personas con autismo pues tampoco entonces todo esto está en este documento no sé si la Secretaría de Salud ya lo actualizó la verdad lo dudo que lo haya hecho sería muy bueno que hicieran ese ejercicio pero aún con este aunque no esté totalmente actualizado es un documento bastante útil bien creo que sí ya con esta termino y muchísimas gracias por su atención gracias maestra a continuación la doctora María Cristina Coronado Cruz nos dirigirá unas palabras de agradecimiento bueno muchas gracias Marta psicóloga también a nosotros nos gusta que ustedes vengan a Chetumal hace casi año y siete meses la diputada Eugenia y una servidora quisimos apoyar y tú estuviste en la cuestión del autismo desafortunadamente sin mencionar por qué motivo no lo pudimos hacer hoy en día tenemos la facilidad de nuestra secretaria que está abierta al trabajo de la inclusión y apoyar a las personas con discapacidad es una encomienda de nuestro gobernador y los diputados aquí presentes lo saben muy bien y nosotros queremos continuar Martita con esto era importante concientizar a la población sobre lo que era el autismo como las personas se sienten como los padres también se sienten y también como los maestros se sienten porque algo muy importante que tú dijiste es llevamos a los niños a las aulas pero los maestros no tienen las condiciones ni tampoco tienen las estrategias para poderlos abordar no es culpa de ellos tampoco de los padres los padres luchan porque sus hijos se sientan incluidos y aceptados por una sociedad yo estoy de acuerdo y tú lo sabes muy bien cuando era directora del CAM y sigo siendo directora del CAM que nuestros niños primero antes que nada tienen que regular su conducta una vez que los niños regulen sus conductas sus emociones ya entonces se tiene que comenzar el trabajo con las aulas por eso Martita queda abierta la invitación aquí acabo de comprometer a Eugenia y yo sé que aquí los diputados la van a apoyar de que creo que es importante ahora sí unas mesas de trabajo porque el maestro si quiere conocer que es el autismo pero el maestro lo que quiere es saber cómo abordar y trabajar con el autismo qué estrategias le podemos dar a los maestros y a los padres de familia para poder atender a estos niños lo que decía es muy importante ellos son tan meticulosos que ellos no ven la cosa de la imaginación ¿no? yo esta es una casita o una caja y ustedes dicen es una caja o sea si te lo dicen yo lo viví como maestra yo lo viví como directora entonces muchísimas gracias Marta yo quiero invitar a la presidenta municipal a la diputada a las compañeras de las asociaciones civiles y a los diputados si por favor nos acompañan para entregarle un reconocimiento a la maestra Marta y al psicólogo Eber por esta oportunidad que nos dan y creo que ya lo dijeron bien los diputados es un congreso para todos abierto y que creo que tengo aliados aquí que nos van a apoyar y que son aliados del gobernador que eso es lo más importante entonces yo le pediría a Eugenia nos permita entregar los reconocimientos dos nos damos un poquito para sí para atrás para que se haga Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron a escuchar esta gran plática. La verdad que sí, efectivamente, Cris, tenemos el taller que próximamente ya nos pondremos de acuerdo para saber dónde lo vamos a hacer. Y lo que necesiten, estamos los diputados de esta decimoginta legislatura muy empapados en esto para poder apoyar y sobre todo para que la sociedad sea parte de esto. Es muy importante, la inclusión es muy importante. Y hoy en día agradecerles a ustedes por estar aquí apoyando en esta conferencia. Muchas gracias, Cris, nuevamente. Diputados, presidenta, es un gusto, la verdad, tenerte. Sé que tú vas a mover aquí este tema no queda solo para la decimoginta legislatura, sino también para ti como presidenta y como tope blanco. Así es. Muchísimas gracias a todos. Es así como damos por finalizada esta importante conferencia en el marco del Día de la Concienciación sobre el Autismo. Agradecemos a la maestra Ana María LaZuetashish, quien nos acompañó en la conferencia como intérprete de lenguajes de señas mexicanas. El Congreso de todos les desea buenas tardes. Gracias.